I don't know Guau, guau, guau Mi corazón te duele Yo sé que tú quieres llegar Pero no puedes Guau, guau, guau ¿Qué pasa contigo? Si los que vienen allá Se vienen conmigo Bienvenidos Pasen al banquete Los que estuvieron presentes Cuando faltaba billete Siéntense Disfruten de la escena Coman sin pena Que esta no es la última cena Ya están todos Sí ¿Seguro? Sí Ciérrame la puerta Ciérrala Ciérrala Cierra ya Que ahora es porque llegué Esta vez más Guau, guau, guau Mi corazón te duele Yo sé que tú quieres llegar Pero no puedes Guau, guau, guau ¿Qué pasa contigo? Si los que vienen allá Se vienen conmigo Guau, guau, guau Mi corazón te duele Yo sé que tú quieres llegar Pero no puedes Guau, guau, guau ¿Qué pasa contigo? Si los que vienen allá Se vienen conmigo La hipocresía Hay en esta vida Me maravillo Con las cosas que yo veo El otro día Un mudo me gritó Tu sueldo yo Que me había visto Ciego Ay, que hipocresía Hay en esta vida Me maravillo Con las cosas que yo veo El otro día Un mudo me gritó Tu sueldo yo Que me había visto Ciego Hey, hey Rompa el timbal Suena GZ Hey, hey A, na, 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 na Mi corazón te duele Yo sé que tú quieres llegar Pero no puedes Guau, guau, guau ¿Qué pasa contigo? Si los que vienen allá Se vienen conmigo Ay, tú lo sabías Que esto iba a pasar Oye, ¿para dónde usted va? Esto no se acaba todavía Tú lo sabías Que esto iba a pasar Ahora ya empezó mi carnaval Que tú lo sabías Que esto iba a pasar Ahora ya empezó mi carnaval Si tú no me quieres ¿Para qué me vienes a buscar? Ahora ya empezó mi carnaval Cuando me haga falta algo Ya yo te mandaría llamar Ahora ya empezó mi carnaval Y ahora, dale Vamos a ver Ahora ya empezó mi carnaval Te quiero, muchachos Ahora ya empezó mi carnaval Ahora, ahora, ahora Hey Ahora ya empezó mi carnaval Ahora, ahora, ahora Ahora ya empezó mi carnaval Dice Ahora ya empezó mi carnaval Ahora ya empezó mi carnaval Ay, qué hipocresía Ay, en esta vida Me maravillo con las cosas que yo veo Qué hipocresía Ay, en esta vida Me maravillo, yo me maravillo Ay, llora si te duele Ay, llora si te duele Ay, llora si te duele Ay, qué pasa contigo Ay, llora si te duele Ay, llora si te duele Ay, llora si te duele Ahora sí ni más nada, caballero Ay, llora si te duele 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 Ay, llora si te duele